Cuando escucho tu dulce voz susurrando Un te amo, el que me invita a renacer Madre mía, la que me ama sin medida Seguimos recorriendo las medias lunas de Chile con la red online de TV Chilinos Estuvimos en el rodillo de Navidad Norte que se corrió en La Estrella este domingo 4 de diciembre con la gentileza del acampado que está a la salida del Itueche ahí en la capellanía con el rico bote con huesillo y comida al paso agromantenciones y prestaciones de servicios agrícolas Tomás Herrera que atiende todas las necesidades en maquinaria de su campo Farmacia Veterinaria Los Robles de Arturo Prat 1302 en Marchigüe del corralero Patricio Tobías Valenzuela Adolfo Parra ofrece el mejor personal para su campo Llámelo al 942575414 Adolfo Parra Corralero San Vicentano El mejor pancito amasado está en Gultro en la Ruta 5 Sur frente a Carabineros en la ciudad de Rancagua Dejútenlo junto a la familia y tendrá el sabor a campo en su mesa Y Pozos Lisboa de los corraleros Hugo y Hugo Andrés Lisboa del Itueche le extraen de las napas subterráneas toda la agüita que necesita su campo su condominio o su diario vivir Pozos Lisboa junto a TV Chilino en las transmisiones estamos cubriendo los rodillos para Chile y el mundo Mujer bella la que me ama sin medida Mujer bella como en un sol de atardecer Mujer bella como en un sol de atardecer Señor, gracias entonces la ayuda amorosa mostrada por los dios a las tres cosas ¿Qué enseñanza no voy a mostrar? Bueno, no voy a mostrar la historia de la cultura de todo el amor fue escrita con ternura como hojas de flor mi mejor historia eres fruto del amor como casta en flora y si cuidarte quiero le presentamos un fuerte aplauso entonces a la ganadora del sello de raza de este rodeo la yegua morocha gozada por los dios con dejo fuerte aplauso para este lindo ejemplar de la raza cabalera y así nuestro amigo Diego Andrés Conejo foforito como lo bautizamos nosotros cuando vivía nuestro manzano querido se quedó con su yegua morocha con el sello de raza y como no estar felices oiga que otros niños hoy día ya jóvenes se quedan con el el champion con el primer lugar de la gran serie de campeones aquí está la piñadero y va la mano Simón Abarca a la río su jinete Fernando Rodríguez que tremenda atajada que tremendo el champion se gana estos cabros el estrella La Río Cuatro Puntura Whatever Como binnen Tres puntos. Cuatro puntos. Y doce. La buena corrida, doce puntos. Bueno, qué bueno que se da este triunfo. Emocionado con tu papá, tu mamá. Qué bueno está, ¿no? Muy bueno, muy feliz. Muy agradecido por todos los que nos apoyan. Y eso, está todo dicho. Sí. Bueno, quedan con... Tenían tres. Tenían cuatro puntos. Y ahora, ¿cuántos quedan? Llegábamos a once. Un requisito. Un requisito. Solamente le faltan... El segundo, cuatro puntitos. Cuatro puntitos. Se estaría comprando esta yegua. Qué bueno que este chico Rodríguez, al final... Yo decía en la transmisión, ojalá que no la tire de cuatro, que no quiere seis. Fue más conservador el último viaje y la yegua le respondió. Sí, ando vieron muy bien las dos yegua. La yegua vayan dos extraordinarias, muy buena. Sí. Y la compañera se va poniendo cada vez mejor. Qué bueno, ¿eh? Felicidades, Pueblo Simón. Muchas gracias, papá. Muy bien, pues. Y este chico fue en nuestra cala, ¿cierto? Sí. Lo seguiste y lo conseguiste. Sí. ¿Ah? Sí. Qué bien, pues, ¿eh? Nos vamos con los papás. Vuelve para acá a la cámara. Aquí están los papás. Venga para acá. Venga para acá. Venga, se me arranca ya la concejala. ¡Salud, salud! Contenta del triunfo de su hijo. Venga para acá. Totalmente orgullosa. Aparte que es todo un sacrificio para toda la familia corralera. Y nosotros muy felices por él porque él es muy perseverante y siempre es como muy, muy aficionado a este deporte. Que nuestra tradición chilena y que tenemos que seguir manteniéndola. Porque une la familia. Así es. Pues eso es la familia corralera. Y más si van a ganar en casa y es doble mérito. Además, pues sea un orgullo también porque, bueno, este rodeo estuvo súper peleado aquí. Los niños se defendieron bien y felices porque estamos premiados las dos colleras también. La amistad de la familia Rueda también que está aquí premiada. Feliz por ellos también. Así que feliz que estemos premiados a la estrella. Muy bien, pues. Felicidades, bro. Gracias. Ahí está la mamá de Alonso. Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? Eugenia. ¿La chiquita? Sí. ¿Me crearon la chiquita? Sí. Costó pero salió, dice Rodríguez. ¿Cómo lo voy a costar? Pero la yegua está muy complicado. Nueva pero complicado. Sí, es una yegua nueva que ha corrido muy poquito. Este año es la primera pelante que tiene. Pero me tiene contento porque el tercero anduvo un poco regular pero en el cuarto se compuso. Y eso me deja contento. Con eso me voy conforme a la casa. Yo decía en la transmisión en vivo, decía ojalá, tírala de cero, tírala del cogote. Ojalá, chica, chica. Y la yegua respondió, chico. ¿En el cuarto toro? ¿En el cuarto toro? Sí, es que el toro era muy bueno, toro grande, palancón. Yo quería probar la yegua también. Así que la yegua respondió y con ese sabor nos vamos contentos a la casa. Segundo lugar, me decía Simón, ¿estamos listos? Claro. Estamos con 11 puntitos, nos faltan 4, Dios quiera que se puedan hacer. Y que se hagan un ratito de descanso las yegas que se lo merecen también. ¿Tenemos más de recambio? No, no. Tenemos esta pura collera, con Caquito tenemos una collera caballo. Ya Caquito está terminando su estudio, su semestre, así que no puede correr mucho. Pero ya para el verano vamos a correr, así que... Esto, Fernando. Agradecido por nosotros y felicidades. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted por lo que hacen por el rodero. Y aquí está en la cabala. Venga para acá, la última foto con los campeones. Venga para acá. Este chico es que en la cabala, puede ser el corral Doña Quina, ¿ah? Y ahí nos vamos con este Deito Barría, ¿cierto? Con los campeones, aquí, en Estrilla. Ya estamos con los ganadores. Segundo. Ah, los segundos campeones. Segundo campeones. Qué bueno, oye, esta última carrera fue extraordinaria. Sí, fue bonita, le pusimos empeño con mis compañeros. Salimos a hacer dos atajaditas, se los presentó el Toro, bueno, buen ganado. De la serie que fue, no fue un rodeo muy, muy bueno. Se habla del puntaje del rodeo y en la serie también en sí, muy, muy bueno, muy, muy bueno. Sinfonoso, tu papá te está viendo. Un saludo a mi papá, sí, un saludo a mi papá, a mi señor, a Domérica y a mi hijo Daniel, que trabaja conmigo. Él me ayudó en los caballos, bueno, y a la familia Aliaga y a mi compañero Matías Pino, que me trajo más donde a su criadero. Ya estamos, David. Oiga, muchas gracias. Y gracias por difundir el rodeo, que es tan bonito. Ya venimos en vivo. En vivo yo le mandé al tiro en línea a mi papá que lo viera, así que estaba haciendo de barra. Así que muchas gracias. Felicidades, bro. Gracias, gracias. Ahora estamos con los segundos, ¿cuál es el compañero? Pino. Qué importante, Matías, este segundo lugar, ¿eh? Sí, importante. Habíamos corrido, teníamos corrido cinco rodeos los caballos y no le había tocado la suerte, los tocaron buenos toros. El tercer toro lo salió un poquito difícil, no pudimos marcar y ahí se lo complicó un poco y el cuarto toro ya ahí lo emparejó todo. Ya tenía una carrera completa. Sí. Cuéntame esta collera. No, esta collera es lo que hay, prácticamente son nueve, uno tiene diez y el otro tiene once. Se ha corrido poco uno, que es más que el otro, pero bien, tranquilo. Y agradecer, nos presentaste a Tomás Herrera, nuestro gran oficiador que no ha fallado este hombre, agromantación. No, es buen oficiador el hombre y presta buen servicio. Sí. Sí, aparte que es primo mío el hombre, así que está bien. Qué bien, pues. ¿Se ha puesto malos rodeos también o no? Pero obvio. Nosotros habíamos un vigo también. Bien, pues. Felicidades, pues. Muchas gracias. Ya, el dueño de los caballos, otro segundo lugar, abrimos los caballos. No, felices, felices, los caballitos andan bien. Yo creo que se pueden lograr más. Y nada, pues felices, felices, los caballos bien ganados, los caballos que ganaron. Y nada, pues sale suerte, que completen y les vaya bien, como todos esperamos que lo vaya bien. Y eso, pues. Felicidades, pues, ¿no? Muchas gracias, Renato. Renato Arrué y Jean Pierre Díaz. Este chico, los otros días te vimos, ¿a dónde fue aquí mismo? Y te fue bien también, ¿ah? Qué bueno, hoy día te quedas con el tercero. Acá en la comuna. Sí, no, contento más que la cresta. Primero rodeo, los dos caballos juntos. Ahí está la prevención de los segundos lugares. Y sacaron lugar, ¿no? Con la reina y vivienda. No, nada, quedo satisfecho con eso. Y Jean Pierre. Hola, no sé, contento por el resultado. Caballos nuevos. Aguantaron todos los toritos. Se acercan a recibir. Bien. Bien, bien. De mano de la reina y vivienda. Qué no puedo decir contento, hermano. Demasiado contento. Sí, amigo de la Llanet, parece, ¿no? Sí. Qué bueno, buena chica esta día de Quilpue. Sí. Está por acá tres años, dijo. Gracias a todos. Bueno, felicidades, pues. Muchas gracias. A seguir haciéndole un puntito. Ojalá el requisito va a ganar. Ojalá, ojalá. Ojalá así sea. Bien. Ahí están los terceros campeones. Ya estamos con camarones nuevos y con los jóvenes acá representando en Navidad Norte. ¿Ah? Alejandro, Marcelo. Qué bueno, salió lindo el rodeo. Pero costó, ¿ah? Costó porque ha ganado caro. Sí, obviamente cuesta. Bueno, bienvenido, Eduardo. Gracias por visitarnos hoy día domingo. Y transmitimos aquí una sorpresa. Que, obviamente, nos hayan acompañado y han transmitido el rodeo hoy día. Sí. Que, gracias a Dios, con todo el equipo, obviamente, que trabajamos dentro de Navidad Norte. Nos salió para nosotros muy bien el resultado del Champions y, obviamente, lo que esperábamos. Sí. Qué bueno esto, Marcelo, ¿ah? Esta es la familia de la cartera del Caro, ¿ah? Una familia positiva. Imagínate, ganando chicos. Doña Quena, el Simón, el Alonso, el Caco. Gran triunfo de los abarcas. Sí, la verdad que un gran triunfo. Los calles anduvieron muy bien. Creo que también los toros se presentaron. Un muy buen ganado. La verdad que hemos recibido muy buenas opiniones de referente al ganado. Bueno, también hay un trabajo detrás. Llevamos más de tres meses trabajando. Lo que conllevó acá, bueno, nos facilita en esta medialuna que es espectacular. También agradecerle al club, también a la alcaldesa, que siempre está disponible para este evento. Y qué mejor. Ganaron unos coterráneos aquí de la estrella. Y también son dos coterráneos. Así que nos vamos a felices. Así que voy a agradecer nomás. Y la verdad que creo que dejamos la varita un poquito alta para los demás rodeos que nos quedan en la Cárdena del Caro. Muy bien fue. Ahí estaban los Cáceres y Cáceres. Alejandro, vengaselo para acá porque si no vamos a llegar allá a la tajá. Y es nuestro reservador público, ¿eh? No. Igual contento por... Nos costó harto hacer este rodeo. Gracias a Dios, salió todo bien. Sí. Como decía antes de Marcelo, luchamos hace tres meses buscando ganado por todos lados. Nos dimos el tiempo de ir a lotear el toro, para que fuera un rodeo bonito. Y gracias a Dios, lo salió todo muy bien. Así que... Muy bien. Eso. Felicidades, amigo. Un gusto de verlo nuevamente. Sí. Y que siga con esta familia. Botojones, Cáceres, Los Abarca, toda esta gente en la Cárdena del Caro. Nosotros siempre buscamos como club... Hacer un club familiar, más que nada. O sea, igual hay otros socios, Pato Valenzuela, el... José Patricio, Tobía Valenzuela. Tobía Valenzuela. ¿Auficiador desde Vecinero? También está Estrada. Estrada, Eto González, y otros socios más. Siempre hemos luchado y nos gusta correr los toros. Nos gusta correr y cuando se presentó obra, tratamos de ser un rodeo muy bonito. Ese final era la idea. Dejar a todos contentos. Y nos vamos con un dedito para arriba, desde aquí, de la estrella. Vale, vale. Seguimos recorriendo las medias lunas de Chile con la red online de TV Chilinos. Estuvimos en el rodeo de Navidad Norte que se corrió en la estrella este domingo 4 de diciembre. Con la gentileza del acampado que está a la salida del Itueche, ahí en la capellanía, con el rico bote con huesillo y comida al paso. Agro mantenciones y prestaciones de servicios agrícolas Tomás Herrera, que atiende todas las necesidades en maquinaria de su campo. Farmacia Veterinaria Los Robles, de Arturo Prat 1302, en Marchigüe, del corralero Patricio Tobías Valenzuela. Adolfo Parra ofrece el mejor personal para su campo. Llámenlo al 942575414, Adolfo Parra, Corralero San Vicentano. El mejor pancito amasado está en Gultro, en la Ruta 5 Sur, frente a Carabineros, en la ciudad de Rancagua. Dejútenlo junto a la familia y tendrá el sabor a campo en su mesa. Y Pozos Lisboa, de los corraleros Hugo y Hugo Andrés Lisboa, del Itueche. Le extraen de las napas subterráneas toda la agüita que necesita su campo, su condominio o su diario vivir. Pozos Lisboa, junto a TV Chilino, en las transmisiones, estamos cubriendo los rodillos para Chile y el mundo. Mujer bella, la que me ama sin medida. Mujer bella, como en un sol de atardecer. Mujer bella, como en un sol de atardecer. Cuando escucho, todo el cielo susurrando. Un te amo, el que me invita a renacer. Madre mía, la que me ama sin medida Mi mejor historia eres, fruto del amor Fue escrita con ternura, como hojas de flor Mi mejor historia eres, fruto del amor Como cantas, flora y sí, cuidarte quiero Tenerte para siempre, mi gran lucero Te lo digo en mi canto, te quiero tanto